Nos vamos a Bogotá, a nuestra agencia de noticias RPTV, para echarle un vistazo de lo que está sucediendo en Colombia y el mundo en materia noticiosa. A nuestros compañeros en Bogotá, buenos días, los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para ustedes y los oyentes a esta hora desde la agencia de noticias RPTV, desde la ciudad de Bogotá. Yo soy Jair Díaz y arranco con este pequeño panorama nacional. Les puedo contar que los milagrosos sospechosos se tomarán este viernes la Plaza de Lourdes en la ciudad de Bogotá. Se trata de lo siguiente, la campaña Ojo con los Milagrosos Sospechosos, liderada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, se tomará este viernes 15 de diciembre a las 10 y 30 de la mañana la Plaza de Lourdes en Bogotá, con un stand-up comedy realizado por el reconocido comediante Freddy Beltrán, quien a través del humor narrará situaciones cotidianas que ponen en riesgo la salud de los consumidores y que pasa a diario con todos estos productos que se consumen y que abundan por internet y que por supuesto no cuentan con el registro sanitario INVIMA y que le hacen un gran daño a la salud de todos los colombianos. Las declaraciones del director de la INVIMA, Javier Humberto Guzmán, sobre estos productos milagrosos sospechosos. Estos son productos que por lo general tienen mucha publicidad, tienen muchas proclamas de bajar de peso, mejorar el coeficiente intelectual, mejorar la caída del cabello y tienen muchas veces sustancias prohibidas como osildenafil o simutramina o sustancias que ponen en riesgo la salud de los colombianos. El mensaje es que no pongan en riesgo su salud, es que no crean en milagrosos sospechosos, es que siempre verifiquen el registro sanitario INVIMA y es que muchas veces por tratar de solucionar los problemas comprando cualquier producto en cualquier plataforma electrónica pueden poner en riesgo su vida. Y el llamado también es para que visite la página web del INVIMA www.invima.gov.co donde encontrará por supuesto más información sobre todos estos productos milagrosos sospechosos. El panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV para hoy viernes. Soy Jair Díaz, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana. Hasta pronto.